Y ya estamos de vuelta, Gregoria. Espero que no te hayamos hecho esperar más de la cuenta. En absoluto. Además, me ha dado tiempo a visitar Requejo y es un pueblo de lo más pintoresco. Hay una iglesia del siglo XV que es un primor. Bueno, tal vez podamos visitarla después todos juntos. Tal vez. Pero decidme, ¿habéis encontrado a ese hombre? Sí, pero no era quien nos baruntábamos. No era notario, sino joyero. Visitó Agueda porque quería regalarle una joya. Sí, eso es lo que hemos descubierto, pero no hemos llegado a ninguna conclusión. Bueno, al menos este viaje servirá para que siestas a tu primera representación teatral. Ya tengo las entradas. Bueno, entonces olvidémonos de esto por unas horas y disfrutamos el día. Os invito a comer antes de la función. Se dice que en Requejo sirven el mejor cordero asado y eso hay que acreditarlo. Será mejor que vayáis vosotros. Yo cogeré la diligencia de vuelta a Punteviejo. Vamos, Pepa, no seas tonta. Allá nada te esperas a algún sidias y falsas acusaciones. Gregorio, díselo tú. Se comenta que la obra es muy divertida. No te vendrá mal reír. Bueno, lamento lo de las entradas, pero no quiero entrometerme más. Os merecéis disfrutar de un día solas. Muchas gracias por todo y lo siento de veras. ¿Vamos a comer? Por supuesto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.